Se buscaba al más canario de Canarias. Una cervecera de las islas ofrecía un premio al que mejor adaptara nuestras tradiciones a los tiempos que corren. Y hoy hemos conocido al ganador. Darío López hace folclore con su teléfono móvil. La compañía cervecera de Canarias retó a los jóvenes de las islas a que demostrasen su amor por las tradiciones de esta tierra, aunque de una forma un poco peculiar. Comenzaba así la búsqueda del más canario de Canarias. Vídeos con todo tipo de ocurrencias fueron votados por los internautas y después por un jurado. El ganador fue Darío López con esta fusión de folclore y tecnología. Como buen canario también aparece disfrazado con un huachinche llamado McDoña. Y es tan auténtico que bebe la cerveza como si fuera vino del país. Por lo menos en este concurso del más canario sí, con ese título me quedo muy orgulloso. El premio es también muy nuestro. Estancia en una casa rural y chuletada con los amigos. Voy con tres amigos. Estoy por decidir en función de cómo me traten de aquí al momento del disfrute. Darío López es ya el más canario de Canarias. Disfruta de la suerte de vivir aquí.